Es super bonita. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Ok. I don't really, really wanna try anymore. I don't really, really wanna take it anymore. Let me like me to stay. Let me, let me, let me, let me. Let me, let me, let me. Yeah. I don't really, really wanna try anymore. I don't really, really wanna take it anymore. Let me like me to stay. I'm so sorry. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Ok. ¿Ok? ¡Élame la culpa! ¡Olé! ¡Next!